Las finanzas del estado están estables por lo que se podrá costear el arrendamiento hasta por 2.900 millones de pesos para la adquisición de equipo tecnológico que se requiere a fin de desarrollar el proyecto de seguridad para Quintana Roo, afirmó la secretaria de finanzas y planeación, Johanet Torres Muñoz. Tenemos el decreto ya aprobado únicamente hasta este momento, estamos en proceso de todo lo que trae ese decreto que fue aprobado hoy. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Son 2.900 millones de pesos hasta 2.900 millones de pesos de lo que habla el decreto. ¿Los recursos serían del propio gobierno o de ingresos estatales? Sí, sí, vamos con finanzas estables y yo creo que podemos hacer frente a ese compromiso que haciendo un esfuerzo trataremos de sacarlo adelante. La decimoquinta legislatura aprobó el decreto en la que autoriza al gobierno del estado celebrar un contrato de arrendamiento hasta por ese monto que se pagará durante 51 meses con recursos propios de la entidad, que en su primera fase se enfocará en la seguridad del municipio de Benito Juárez, zona del estado con mayor índice delictivo de alto impacto. La titular de Cefiplan dijo que aún no se sabe con certeza el procedimiento que llevarán a cabo para dicha contratación sin descartar una licitación. ¿A través de alguna licitación? Todavía no vemos los procesos de tal como se va a manejar, estamos apenas en proceso de ordenar todo lo que trae este proyecto, ¿verdad? Y pues iniciamos con la autorización del decreto y vamos a seguir con todo lo demás. ¿Hay fecha para cuándo? No, no lo tenemos fecha. En su oportunidad, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, precisó la importancia de mantenerse a la vanguardia con la instalación de cámaras y arcos de seguridad, así como las aplicaciones, programas y proyectos tecnológicos que brinden mayor vigilancia y tranquilidad a la población. Para Notivisión, Rosy Dorado.